hola amigos qué tal bienvenidos al canal soy walter arce 7 ya sabéis suscribiros al canal que es gratis saludos a todos mis suscriptores y vamos a ellos hoy estamos aquí con el fútbol vamos a echar un partido a ver qué tal y bueno tenemos a dembélé, Mbappé, Neymar que no sé qué está haciendo ahí pero bueno vamos a dejarlo ahí un retillo a ver qué tal bueno tenemos algunas cositas interesantes aquí que nos han llegado vamos a ver en bandeja de entrada y vamos a coger todo esto que nos han regalado y al parecer tengo ocho jugadores vamos a verlos vamos a ver quiénes son los afortunados vamos a empezar por aquí guadalajara vamos a verlos todos bueno vamos a ver la primera página esto es guadalajara del méxico bueno vamos a ver qué jugador nos da, digámosle que sí sí guadalajara del méxico sí guadalajara del méxico bueno como es un jugador que no no sé quién es, no me llamo, uff tiene buena A pero vamos a darle opciones de jugador y vamos a despedir recibirá 7000 renovación de contrato 10 días y 1 entrenamiento XP vamos a darle vamos a darle 1 con 3 estrellitas a briseño a briseño también va a tocar despedirlo de defensa se recibe poco 1800 y tal tenemos otro jugador más de ciudad de guadalajara vamos a ver qué me toca vamos a ver qué me toca un chavalín vamos a ver qué me toca debe ser delantero tiene toda la pinta ah sí delantero vamos a vestirle con la camiseta del PCG bueno es un poquito delantero vamos a vestirle vamos a despedir despedir sí porque no lo vamos a utilizar para estarlo ahí vale por aquí debe tener otro esto es Club América aquí donde en teoría iba a ir Sergio Ramos pero vamos a comprobar a ver qué nos trae ahora 4 estrellas es un porterito un portero hace rato no me toca un portero 78 oh y menos fútbol portero ofensivo vamos a vestirle la camiseta del PCG pero vamos a despedirle porque ya tengo muchos porteros otro jugador más es que tengo los más restantes 4 estrellas a ver qué nos toca este es un defensa M la Jun vamos a vestirlo con la camiseta del PCG usted tiene buenas buenas jugadas pero tenemos muchos de este mismo jugador lo siento vamos a despedirlo tenemos otro jugador más vamos a ver una cosa a ver todos claro vale vamos a coger el último jugador que nos toca aquí de Club de América vamos a ver qué nos toca hoy estos son gratis si son gratis hay que destaparlos al final delantero a ver si es delantero J. Dos Santos MC mediocampista poderoso vamos a vestirlo con la camiseta del PCG y nada tenemos muchos de estos nos dan 3200 y 4000 de experiencia bueno aquí toca pagar no nos interesa y tenemos un jugador aquí tenemos dos más los jugadores gratis vale aquí solamente tenemos uno y vamos a ver todos que son tres creo no no tres no hay un montón bueno a ver que nos toca uno con suerte vamos a ello uff ah tres estrellitas algo es algo esto lo voy a dejar prometo es que un delantero parece a ver MSM no tiene equipo parece vamos a vestirlo con la camiseta del PCG y lo vamos a dejar nueve es francés es francés amada a a a amada de área a área vamos a dejarlo bueno aquí toca pagar no interesa y por último el Pater Club vamos a ver vamos a ver ver todos a ver quiénes hay cuántos hay hay varios ya me han salido algunos sí señor hostias vamos a probarlo a ver salga uno bueno pues bueno ya me salió elevando que era el que quería buena jugada cinco estrellas sí señor vamos bien abre la carátula el Bayern Munich uuuu uuuu esto no suena esto no es el estadounidense creo esto es medio defensa o algo así no este no es el que yo pensaba ah Davis sí 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 a ver vamos a comprobarlo vamos a comprobarlo sí de Canadá sí te lo dije yo lateral defensivo pues este me lo quedo eh este me lo quedo y lo vamos a poner como titular vamos a ponerle ya a sacarle las castañas bueno esto ya aquí no hay nada más ya se acabó y vamos a estrategia y vamos a suplentes aquí no cambiamos a ver este upamecano defensa bueno este es no sé quién es este es uff eeeeh insufati me lo cargaría insufati fuera vamos a sacar insufati suplente si donde está el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo donde estás vamos a organizarlo por contrato este vamos a cambiarlo por insufati y este vamos a cambiar uff esto está mal en mala área vale lo vamos a dejar así a ver este está bien si en teoría así un poquillo este es mejor aquí eh lo podemos dejar ahí si dejemos la bueno amigos el partido lo vamos a dejar para otra ocasión porque ya el tiempo es oro y ya sabéis qué te han parecido las contrataciones que hemos hecho hoy los despidos que fueron en improcedentes y nada ya sabéis suscribiros al canal que es gratis soy Walter AC7 nos vemos en la próxima cuídate chao chao